Hola, soy Juan Carlos Arciniegas preparándome ya para el viaje a Punta del Este a los Premios Platino. Me dicen que hace frío, que creo que esto es suficiente para mí. Ahora, ¿cuál va a ser el look que ustedes van a utilizar durante la ceremonia? Si utilizan la etiqueta Mi Look Platino y comparten la foto en redes sociales de los Premios Platino, podrán salir hasta en la ceremonia del 24 de julio, la gran fiesta del cine iberoamericano.